Muy buena gente, soy Garchi Estamos aquí en un nuevo vídeo En una Gm Conquest con Nike Vamos a jugar un poquito de Nike que no la he traído Nunca en Conquest Tampoco la he jugado en Conquest Así que vamos a ver que tal Vamos a jugar Nike solo, nos está contra un Tyr En un principio pues Tyr es un pick Que nos puede joder bastante porque nos puede cortar el 1 Por lo cual tenemos que jugar siempre desde el lateral Siempre, el tío tiene más push que nosotros Así que nos va a crear cierta presión Y bueno vamos a ver que hacemos La verdad Ok Tenemos un clear bastante bueno Pero Camazón, no sé, ¿qué se ha subido? Quita un poco No sé qué skill se ha subido realmente Vale, se ha subido la skill 2 y la falla Ese es el problema Tiene que darle al gordo Porque daño en área tenemos de sobras Y han acabado ellos, Tyr y Thor Han acabado súper rápido la jungla No sé si es que tienen hook o algo Porque la verdad es que han acabado súper rápido Ok Tento limpiar aquí Este tío está loquísimo pegándole, ¿no? A ver qué pasa No sé quién se ha hecho el camp Pero el tío este está haciendo el mid Está molestando ahí en el mid al menos Espero que no se la lie Se la va a liar a los compis Pues sí Está el tío ahí Pues nada, venden el buffo totalmente No sé, me ha parecido un poco raro eso Va a molestarle aquí un poquito al menos Vale, perfecto Me ha intentado hacer el enganche y tal Para meterme en la torre Pero loop Que por cierto ¿Habéis visto que me subió el... El 2 un par de veces? O sea, el 1 un par de veces Y no me subió el 2 La verdad es que... No sé por qué Os lo digo No tengo ni idea Pero voy a presionar aquí un poquito Y ya está Ahí estamos Estoy pokeando muchísimo a este Tyr Aprovechando el early que tengo Ok, me engancha a mí Perfecto O sea, es que... Es que me viene de lujo Que me enganche directamente Yo puse aquí tranquilamente Así que... Ningún problema El Tor que level es Bueno, aún no es mucho level Ok, me han enganchado bien Pero no es suficiente Vamos a pokearle un pelín Y ya está Tampoco quiero pasarme de... De push y demás Ahora voy a aprovechar Para curarme con los minions A básicos Ya que tenemos básicos en área Pues los aprovechamos, ¿no? Que me han enganchado bien ahí Enemy ultimate down Viro, ¿qué cojones? ¿Por qué ha venido esta gente aquí a la rotación? No sé, un poco raro Pero va a salir bien Ha salido bien La kill Pero ha sido rarísima esta rotación Pero bueno Esto va a condenar a este pavo mucho, ¿eh? Ok No tenemos aquí para pelear bien Pero ellos tampoco Robamos el buffo Perfecto Este no podemos robarlo Así que nos piramos y ya está Voy a pushar aquí Vale, de lujo Tengo que pirarme Tengo que pirarme No sé qué comprarme, la verdad Contra un tir No sé si comprarme el... El típico breastplate O ir a por... No sé si el breastplate o ir a por... Sí, voy a ir a por breastplate para cooldown Y vendrá bien Tengo un montón de potencias Aún no compro ward No he gastado ni la ulti todavía Acabo de partir la cabeza en un momento Quitó un montón El tío no tiene las botas Si yo tengo las botas acabadas O sea, ese gun que le han hecho La verdad es que... Telita Telita el gun La han jodido bastante A ver si puedo hacer esto Bien Ok, viene el camazote aquí A pillar experiencia y demás Está bien Comprensible Y vamos aquí a coger Un poquito de experiencia A nosotros ahora Me piro de aquí Vamos a pegarle Un buen castañazo a este tío Ok Ok, ha jugado... Está jugando bastante agresivo Arriesgando un montón, eh Arriesgando un montón No sé cuántas pocenas le quedan Pero... Pero con el 1 le meto un montón de poke Y no consigue aguantarme realmente Ok, creo que lo mato No tiene mana Ahí estamos Nos lo cargamos Importante este soleo Porque ahora Estar por encima de un tir Tan por encima de un tir Puff Nos beneficia Muchísimo Perfecto Pues si este me largo He reventado bastante rápido al tir, eh Puff Estoy pegándole fuertísimo Estoy pegando presión Que es cuando toca ahora Que no es tanque Y va a tardar en ser tanque Porque el tío tiene 3.500 de pasta Y yo tengo 4.300 Aún así Están perdiendo mis compis Que han muerto aquí El Anur y el... Y la Exila La verdad es que es curioso Que mueran Porque... Porque yo creo que son Players decentes Han jugado bastante bien Otras partidas Pero no ha sido con Gang de Thor Parece ser Han muerto con un Gang de Thor Habrán hecho un counter-gang Con algo raro Menudo poke En serio Es que es brutal, eh Es que es muchísimo El poke que hago Y yo me curo un montón Con los minions Así que Están muriendo los compis, tío Y nos han robado la gold Bueno, eso no estoy seguro Al menos le presiona Saco Ya se está curando bastante Esto no tiene buena pinta En cuanto a healing Ok, perfecto Seguimos cancelando El tío se va a quedar aquí ¿En serio? Ups Ya sé por qué se quedaba aquí Ya sé por qué se quedaba aquí Rotación de cuatro tíos Estoy muerto Ya sé por qué se quedaba aquí El tir baiteando Cuatro tíos en la izquierda Cuatro tíos No he conseguido salvarme Tendría que haber intentado Saltar para allá directo Para atrás Quizá me salvaba Pero se está llevando Bastante paliza este hombre ¿Con anul? Estaba reventando al tir Pero ahora Ahí pues me ha jodido un poco eso Por eso me compro los quarts Ahora que ya tocan Ya tocaban hace un rato Y la verdad es que Un gang de Thor no me preocupa Pero un gang de cuatro Pues sí La verdad es que el Thor solo No me hubiera matado ni loco Cuatro personas Sí que me han reventado A ver Llego aquí No Ya está hecho Bueno Se han cargado Se han cargado la Freya Importante también Porque el tío va perdiendo O sea que Ok perfecto Cogemos el buffo Y aún no me llega Y aún no me llega para el breastplate Y me jode tío Que no me llegue al breastplate Porque podría haberme lo Comprado ya y estar presionando A este tío bastante más Aunque tampoco le saco mucho La verdad es que le saco poco Demasiado poco Es que se cura demasiado Este bicho Se cura demasiado Ok yo sigo pegando Aquí un poquito Pero tampoco es que pueda Hacer mucho más Ok aquí le estoy Haciendo buenos quiebres De sus skills Pero Voy a seguir pegando Un poquito Perfecto Se cura un montón Aquí se va Mira se va a vaquear Puedo vaquear aquí ¿Puedo divear a lo loco? Al menos para presionar Tía que bodyblock Más bueno ha hecho el tío Muy bien Muy buen bodyblock Yo creo que estoy muerto Ok Al final han muerto ellos Por suerte Yo estoy muerto también Bueno ellos por suerte Él por suerte Pero otra vez Rotación de 4 aquí Y muerto Hacen rotaciones de 4 Todo el rato Y ese Thor Se está afiliando muchísimo Vale Se le ha recteo a la Freya Y se ha quejado Es que pillo Que pillo Un shell El tío dice que Le jode que haya dejado Freya Open Le jode que haya dejado Freya Open Y el tío está perdiendo Contra Freya en early Tío Está muerto El dragoncito este El pug ha estado bien Pero Se ha curado un montón Este camazón ¿No? Joder que se ha curado Estaba en la mierda Hace un segundo Voy a comprar el El brawler directamente El brawler me va a venir muy bien Para matar a este tío Y creo que va bien Para en general Los healing Así que Tienen algún medis Y el bacos tiene medis Quieren hacer su render Pero ni del coña Ups Aquí un tío He tirado el shell decente En principio aguanto Creo Estoy bien Lo que no sé Si está bien es él Que me piro Joder Estamos viendo loquísimos Hostia me han invadido el buff Ahí A saco Y bueno Pues no se pinta mal la partida Es decir a level 10 solo Me ha jodido ahí bien el tir Pero que daño hace este bicho Por dios tío Me han enganchado Pero no me ha hecho suficiente daño Así que nada Han intentado hacerme el diveo así guay Pero No han podido hacer mucho El problema es que vamos perdiendo de 3k Tío En early Quiero el anti-healing ya tío Quiero el anti-healing ya Para poder matar al tir Si no No voy a conseguir hacerle nada Más que para ir tanque tío Pillo bastante Para ir tanque pillo bastante de los minions 11 me pegan por golpe Solo tengo un item de tanque Pero joder Es bastante Me piro Y ahora volveré Hostia Están los compis ahí peleando o algo Level 14 ese tor Tío Level 14 el tor Que miedito me da Mira que habíamos empezado Bien la partida en general Pero Puff Siguen muriendo Siguen fideando Que peligro Si está la freya esa ahí Diveando a lo loco O que coño está haciendo ¿La ha dado a la freya el golpe o qué? Creo que no Joder lo que mete Ustia Que re Está muerta esta tía Uff Se ha quedado demasiado tiempo Prestendeado Y este tío no tiene O sea no tiene blink ahora Para presionar así que Voy a aprovechar para tirar Estos minions Y que no tiren la torre Que si no al final Nos harán el lío Vale perfecto Ya me llega para el Jotuns Lo necesitaba Se han cargado el tor También súper importante Porque iba 6-0 Ahora ganan pasta Habrán ganado pasta gansa Por cargárselo Uy el tir aquí Robando buffo Ok Ha presionado Pero al menos no ha robado Buffo el tir Está bien Está bien Vamos a poner aquí un ward Aquí otro Aunque las líneas Están un poco acabadas ya La verdad es que ahora Es un momento de Gente invadiendo Y demás ya O sea invadiendo De peleando Y demás O sea que No me preocupa en exceso Pero el tío este Puede venir a molestarme El blue A ver si viene A ver Estoy echando un vistazo No viene El tío me lo podía robar Tranquilamente si venía Porque no puedo contestar A un tir Pero bueno Se arriesgaba A exponerse aquí A que le mataran y eso Daño mágico O sea resistencia mágica Voy a necesitar Porque Me da No sé por qué Que ya no sé Si se va a hacer Mucho daño Va a quedar aquí Quiero comprarme ya El anti-healing Y luego compraré Un poco de resistencia Mágica también Voy a comprarme Un poco de daño Voy a hacerme Una build bastante ofensiva Un titan vain O el cooldown Creo que un titan vain Voy a hacerme Con este bicho Una build ofensiva Hace un montón De daño Pero un montón Un titan vain Creo que puede ser clave A ver Han empezado Ahí eso Está yendo el Thor Vámonos de aquí ¿O qué? No sé si vamos a salvarnos De esta Ok Me carga la Freya Al menos Y he tirado Un buen shell A ver si este tío Revienta Uf Han tirado Han tirado Aegis Ok Muerto ese tío Uf Menudo bug Que ha aplicado ahí Nada mal Me voy a alargar De aquí Espérate No tiene mana Este tío Te muere Dios No me lo creo Me voy a pirar Que al final palmo Pero se ha salvado De milagro El tío Voy a saco Si le llego A ese tío Si le llego Se lo cargará El pavo este Zila Que buena Zila la ha hecho Muy bien ahora Ahora tiene que salvar ella Ha tirado La ultima a correr Vale parece que escapa Perfecto Hemos cancelado la gold Nos hemos llevado Al final varias kills Y esta gente quiere hacer Su render Pero ni del palo Ni del palo Seguramente no han hecho Su render Porque he hecho yo Ese play Y me he cargado varios Ups Cuidado Ok que buena Está muertísimo Este pavo Ok a tomar viento Se ha flipado Y esas son las cosas Que nos pueden hacer Ganar la partida Bueno Además de que Ese tío va a morir En la otra línea Ah no Ah no No ha muerto Se ha escapado al final En la nur Que bien Vamos a presionar Aquí estamos muchos Pero El tier Tiene que estar En algún lado Ok Vamos a presionar Yo tengo el TP Para ir A pegarle un pelín A ver cuánto le meto Ahora Se nota la penetración Se nota mucho La penetración Y le metí un buen Enlow Creo que puede morir Este tío Ahí estamos Tiro el shell Ok nice Shell para que no nos Hagan mucho daño ¿Y quién se ha hecho La gol? Nosotros creo Perfecto Nosotros nos hemos Hecho la gol Se han cargado Al Al tío este Y el shell Haberme comprado el shell Ha sido una Muy buena idea Hostia Si lo deja de mover Mejor tío Usta muerta Esa freya ¿no? Yo creo que sí Hombre Claro que sí Tiene que morir ¿No ha muerto ¿En serio? Hostia Está diveando Ahí hasta la Puff Muera por Dios ¿No muere? No No han conseguido Matarla al final Mira que han diveado Ahí Vamos Uff Que un poke ahí Que buena Joder Está muerto Por Dios Desintegra al Bacchus Ok Buena Ulti De ese pavo Que huya Y ya está No ha muerto Nadie Donde el equipo ¿No? Perfecto Al pirar En firina Por mí Me he salvado Estoy bien Estoy bien No problem Chavales Toma Toma No lo mato Pero por poco ¿Eh? Por muy poquito Uff Uff Como meto Por Dios Pero ¿Por qué se mete ahí Tío? Que buena Mírate este daño Que hago Te estoy reventando Joder Dicen Soy un idiota El pavo mismo ¿Sabes? En plan La he cagado Y la verdad Es que la he cagado La he cagado Pero bueno Estamos bien en la partida Querían hacer su render Hace un momento Ahora ganamos de 5k Estoy haciendo Una buena partida Con Nike Más buena De lo que me esperaba Yo mismo Es que estoy metiendo Muchísimo Con una build Muy agresiva Mucho más agresiva De las que me suelo hacer yo Pero es que estoy metiendo Exagerado O sea Le meto un 2 Al pavo este Y es que lo tumbo A ver si podemos Meter la freya La leche me ha cortado Justo He metido el low Tiene que morir el tío Ok Que muera la tía esa Ahí estamos Está pillando ahora Este tío un montón Ok No consigo engancharlo Pero ha muerto Otro tío ahí El otro está haciendo Split push Voy a defenderle Split push ¿Por qué no petamos Todo esto tío? ¿Por qué no petamos esto? Hay que tirar esto abajo ya Lo lo tanqueo Dios ¿Puede morir este tío? Madre mía El daño que le acabo de hacer Este tío No jodas Que me mata Ahí se salva tío Por Dios Socorro Estoy muerto Estoy muerto No podía salvarme de esa Me han faltado cooldowns Ha muerto el pavo ese también Que no la líen Retreat y ya está tío Si no se van a hacer el fire Este tío se ha vuelto loquísimo Bueno, está haciendo tiempo Pero Como un crítico, por Dios Ha hecho un buen crítico Pero Se ha suicidado por el equipo Supongo, ¿no? Que podemos entender Cómo se suicidió Por una buena causa A ver ¿Quién puedo comprarme ahora Yo con esta build? ¿Algo de resistencia mágica? Estaría bien un poco Resistencia mágica, ¿no? Pero Es que Un runic shell quizá, tío Es que Genjis me paso Bulwark Vamos a por el bulwark Va Que va bien tener vida Esta build full ofensiva Me está funcionando Pero Exploto también Si no fuera por el shell Hubiera muerto más veces ya Pero los shells que estoy tirando Están siendo muy claves Hemos tirado un fénix nosotros No han conseguido hacerse el fire Se han hecho una gol solo Así que bueno Tenemos que defender la derecha Yo creo que podemos defenderlo Tranquilamente A ver si llego Nada, no parece que vayan a ir No parece que vayan a ir Mira, Freya está aquí Voy a por esta Freya ¿Dónde está? No sé dónde se ha metido Freya Aquí está el Thor Si puedo meterlo Uff Surprise, madafaka Rebentado Pero ahora me tengo que salvar yo Espérate tú Este tío va a llegar en la mierda de vida Si se lanza Está en la mierda Ok, me he tirado un buen escudo Voy a tirar un shell aquí Potente Ahí estamos Ha muerto La que tenía que morir Ok, le aplica anti-healing Así que está muerto ese tío Ahí estamos Está la fila puseando por el otro lado Mientras tanto Esto es knock-up Perfecto ¿Y esto debería ser Gigi ya? A ver Pues no sé No sé si podemos finishear Dice Attack the Titan Pero Es que no creo que nos dé el daño O sí No sé Sí nos da, sí Justito Justito pero nos ha dado Uff Gigi Partida señores Partida No sé cómo hemos ganado esto Debo decir que no sé cómo hemos ganado esto A mí no me miréis Bueno Miradme porque creo que he hecho una buena partida Pero Pero no sé qué ha pasado para ganar esta partida Sinceramente no lo sé Íbamos Perdiendo de paliza gente Rotándome 4 a la izquierda Que era el único que iba bien en la partida Ganando Y por alguna razón Alguna razón hemos ganado Bueno Esta es la razón 31.000 de daño creo que es la razón 31.800 de daño tío El daño de Nike con el 2 activo tío Y esta build de triple De triple penetración ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas con el daño de Nike tío? O sea es súper ofensiva No tanqueaba una mierda Aunque ha sido el que más ha mitigado Realmente Muy 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 destrozo con Nike La verdad Muy destrozo Así que nada chicos Hasta aquí la partida Quería traer una partida con Nike Que la verdad es que no había traído ninguna En Conquest Diría que ninguna No Había traído en Just Había traído en Duel Pero Tocaba la Conquest Y bueno Le hemos sacado Un buen partido Hemos hecho una buena partida en general Hemos ganado la línea Hemos conseguido después controlar un poquito la línea Porque ganar a un tir Es complicado Pero finalmente hemos hecho un buen daño Que era lo importante que necesitaba el equipo Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima GME Conquest Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video